Hay dos caminos Camino ancho, el que te lleva a la muerte eterna Y camino angosto, el que te lleva a la vida eterna Hay camino, hay dos caminos Hay camino, hay dos caminos Otro para vida, otro para muerte Y otro para vida, otro para muerte Camino angosto, la vida eterna Camino ancho, el que te lleva a la muerte Y camino ancho, el que te lleva a la muerte Cielo con copia y corona de oro Cielo con copia y corona de oro Y a pasar gopa, a choraco y corona de oro Y a pasar gopa, a choraco y corona de oro La sangre de Cristo, la sangre de Cristo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Otro para la muerte Camino angosto, la vida es eterna Camino angosto, la vida es eterna Camino ancho, te llevo a la muerte Camino ancho, te llevo a la muerte Si no pongo pe y corona de oro Si no pongo pe y sandalias de oro Ya pasa algo pa' llorar con ella Ya pasa algo pa' llorar con ella Saluda y con él, que lloraste y pasto Ni vale yo con Dorita, pastora y el vera carata Saluda y anita, ancia ni, polio cardinasta Hermanos los yotones, sigamos adelante Mas Raco trabajé, si no pongo pe y讨vía Saluda y anita, cuando home el nero Racoñane a con Croco, la vida es arcimador Gracias.